Bienvenidos a Bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad, una edición de celebración porque en la ciudad de Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, dentro del predio de la Facultad de Veterinaria, en el Hospital Animal, en el día de hoy se inaugura el primer banco de sangre animal, un trabajo en conjunto de la Fundación Banzacor y de la Facultad de Veterinaria, con un gran acompañamiento de ustedes, de la gente, porque hicimos rifas, porque pedimos donaciones, y por supuesto también el gobierno de la provincia de Corrientes y el municipio colaboraron para llevar adelante este proyecto tan importante, y la inauguración se da justamente hoy en el Día Mundial del Animal, compartimos imágenes con ustedes. Como les dijimos, esta idea del primer banco de sangre animal de la Argentina surge desde la Fundación Banzacor, y Elvira Virallín Iniveiro es la vicepresidenta, está con nosotros. Felicitaciones, Elvis. Hola, 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 buenos días audiencia, sinceramente feliz, feliz porque hemos logrado, vos también sos, somos todos partes de la Fundación y también a la comunidad. Sinceramente estoy colmada de la comunidad, sinceramente estoy colmada de la comunidad, sinceramente estoy colmada de alegría, tengo un gran, gran placer de poder estar acá, de poder formar parte de esto que hemos logrado. Nosotros en la Fundación, por supuesto, en compañía de la Facultad Veterinaria y lógicamente con la comunidad. Soy eternamente agradecida porque siempre han colaborado y hablando de los seres sin voz, lo han hecho sin dudar. Así que feliz, este es un día muy especial con Caro y con todo el grupo de la Fundación al cual perteneces y estás en todo siempre, siempre pum para arriba, como digo yo, y siempre con muchas ganas de avanzar y ya con otros proyectos. ¡Epa! Se vienen más proyectos de la Fundación Banzacor. Agradecemos a Elvi y reitero, me sumo a este, gracias a la comunidad del otro lado que nos compró rifa, que nos compró arroz con pollo, que colaboraron de muchísimas maneras. Por eso es sin ellos, sin la comunidad, sin la ciudadanía, de hecho, hasta con gente de afuera, ¿no? O sea, nos han colaborado y sin ellos no se hubiese logrado esto. Momento de dialogar con el técnico Bertinaldo Ábalos, quien trabaja dentro del Banco de Sangre de la Provincia de Corrientes, pero que además ha sido el responsable del vínculo de capacitación técnica al personal del Banco de Sangre Animal, pero también es parte de la Fundación Banzacor. Tiene el corazón solidario. Yo soy muy feliz y agradecida de conocerte y de saber todo lo que solidariamente haces. Berti, felicitaciones. Gracias, gracias Virginia y gracias por estar siempre acompañándonos, estando presente, dando a difundir esta información tan importante a la comunidad. Nosotros simplemente fuimos un puente, un nexo. La Facultad Veterinaria recogió este proyecto, la Fundación Banzacor se puso al hombro esta mochila tan importante para que hoy sea una realidad, hoy estamos dando los primeros pasos. Así que es una magia, es una maravilla ver que todo esto se traduce en el bienestar de nuestras mascotas y de la mano de gente tan comprometida como la gente del hospital, de la Facultad Veterinaria, que hace maravillas desde este lugar hacia la comunidad. ¿Cuál es la diferencia técnica, el valor de una transfusión, como le dicen pata a pata, habitualmente como se hacía en una veterinaria, que este tipo de transfusión que se va a poder hacer aquí a partir de ahora? Bueno, lo mismo ocurrió con el humano. Bueno, antes de nosotros contar con un banco de sangre en la comunidad correntina, las cosas eran como muy artesanales, muy de brazo a brazo, muy contrarreloj, frascos de vidrio, mangueritas, agujas que se reciclaban, todo muy artesanal. Desde el momento en que se abre un espacio para hacer las cosas académicamente, estudiar al donante, evitar contaminaciones en la transfusión, contar con una reserva, un stock que esté esperando al paciente, la calidad de esta actividad se incrementa 100%. Por lo tanto, esto es una oferta de salud animal hacia la comunidad y seguramente va a ser un foco de investigación, un lugar de investigación de esta temática para muchos lugares, muchas provincias y otros países que tal vez se interesen en esto como modelo de trabajo y como una experiencia comunitaria de un valor superlativo. Conversamos a continuación con el doctor Billy Cardoso, quien es el director del hospital Escuela Dentro de la Facultad de Veterinaria, justamente donde se ha inaugurado este Banco de Sangre Animal Público, el primero en la Argentina. Billy, felicitaciones por el gran trabajo. Bueno, muchas gracias y ustedes sé que estuvieron con nosotros desde el primer momento, así que muy agradecido realmente. Nos contabas un poco cuando fuimos al living del programa la importancia, desde el punto de vista técnico, en tener un banco de sangre animal, mala diferencia del tipo de transfusiones que habitualmente se hacían. ¿Podemos recordar eso? Sí, hoy en la inauguración fue muy pertinente esa aclaración, porque en realidad transfusiones de sangre es algo que se hace habitualmente, pero con la modalidad pata a pata que se llama, o sea, cuando un perro necesita sangre, la indicación del profesional era que vaya y busque un perro que tenga más de 25 kilos, que tenga entre un año y siete años, tenía que llevarlo, sacarle la sangre y se transfundía directamente la sangre, en el momento. Pero por ahí es sangre sin control y yo creo que lo más importante de todo este proyecto es que nosotros lo que buscamos es que sea una sangre segura. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, al tener banco de sangre, ir armando el banco de sangre, lo que uno va teniendo es la posibilidad de hacer todos los estudios pertinentes de enfermedades de transmisión a través de la sangre y sobre todo porque nosotros estamos en zona endémica de enfermedades como la leishmaniasis, la arlíquia, el anaplasma. Entonces, de esa manera, los propietarios que necesiten sangre para su perro van a saber y va a estar disponible una sangre que va a tener la certeza de que va a estar libre de esas enfermedades. Hay propietarios escuchándonos y tienen la intención de generar la donación a través de su mascota. ¿Cómo hacen? ¿Con quién contactan? ¿A dónde se dirigen? Bueno, eso es lo más importante. La facultad está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde del hospital. Se va a poner una línea exclusiva que sea para que la gente que quiera donar se pueda comunicar. Se va a coordinar y, bueno, se le va a pedir que venga. Se le hará un examen clínico previo. Y, bueno, se le sacará sangre. Y después, la idea es que nosotros formemos un banco permanente de dadores de sangre porque entonces ya, si nosotros sabemos que son animales libres de enfermedad, la idea es que se le va a colocar un chip de identificación, cosa de que ese animalito quede registrado como dador permanente. Y como beneficio, estamos viendo de qué manera hacer para que esos animales, por ejemplo, tengan un servicio gratuito de atención en el hospital. O sea, es algo que lo estamos terminando de armar. Billy, gracias por el trabajo que realizan por el servicio que brindan a la comunidad y felicitaciones por la inauguración. Bueno, muchas gracias. Gracias, como te dije al principio, porque sé que ustedes estudiaron desde el comienzo y sé que empujan mucho esto. Gracias. Para combatir el fuego, creamos un comando operativo, cinco regiones, compramos más de 150 vehículos y capacitamos al personal. Pero la verdadera solución está en tus manos. Usá el fuego responsablemente. Corrientes somos todos. Cuidémosla entre todos. Gobierno Provincial. Baterías Arcle. Desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a oficilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794-338347. Encontranos en nuestras 5 subursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysanlú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle. Calidad, experiencia, servicio y mucha energía. Te invito a conocer San Cosme. A solo media hora de Corrientes Capital. ¿Sabías que aquí nacieron el Taita y los hermanos Barrios? ¿O que su iglesia tiene como patronos a dos hermanos de negros médicos? También podés recorrer la casa donde pernoctó Mitre durante la guerra. ¿Querés más? A un conservo en cementerio de 1805. San Cosme, un pueblo con tradición, religión, historia y naturaleza. Dejá que la magia de la Laguna Totora te conquiste. San Cosme, naturalmente encandadora. Gestión, Giovanna Morales Maciel. Primer Banco de Sangre Animal de manera pública, el doctor Eduardo Tassano, acompañando esta inauguración y acompañando también la inversión que se ha hecho en la facultad. Doctor, felicitaciones y gracias. Muy contento con esta entidad que sin ninguna duda conjuga, une la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Banco de Sangre, a profesionales muy exitosos y que llevan adelante este primer Banco de Sangre Animal Público en la Argentina y que realmente es diferencial, nos pone a la ciudad de la provincia en otro nivel y que va a ser para goce y disfrute de los correntinos. Ustedes firmaron un convenio que tiene que ver con esta contribución, pero además hay un trabajo durante todo el año con el Banco de Sangre, por ejemplo, con campañas específicas de donación por parte del personal municipal. Así es, trabajamos con ese tipo de donaciones, pero además y en conjunto con la Facultad de Veterinaria hacemos todo el año operativos de mascotas en vacunación, castración. Ustedes saben que ahora estamos trabajando la línea de no al maltrato animal en un trabajo que es difícil, pero que vamos yendo bien, en el cual todo indica nuestro cuidado a los animales, nuestro valor que le damos a los mismos, dado lo que significan para nosotros, para nuestras familias. Así que realmente vamos a seguir en esa línea y sin duda destacar esta entidad tan importante y que tenemos que seguir apoyando para su crecimiento. Nosotros agradecidos, en mi caso como parte de Banzacor, de que nos acompañe y de que de manera voluntaria todos los actos solidarios que desde la comunidad surgen pueda darnos un sí y un acompañamiento en acción. Así que doctor, por parte de Banzacor, muchísimas gracias. No, y hoy lo dije, Banzacor es una de las entidades que hacen grande acorrientes. La gente que trabaja en Banzacor está pensando en el desarrollo, en la producción, en el desarrollo del conocimiento y la asistencia a los ciudadanos, cada uno de su lugar, en las entidades que hay varias que hacen acorrientes muy grande. Ideóloga del Banco de Sangre Animal en la Argentina, el primero público, es la doctora Carolina Aromi, así que nosotros como Banzacor, como comunidad correntina, agradecidos y orgullosos. Caro, gracias. No, gracias, gracias a vos primero, gracias a ustedes, que saben que yo siempre digo que son equipo, todo el periodismo es equipo porque es hacedor de nuestras palabras a toda la comunidad. Pero vos, principalmente, que sabés que es todo lo que te quiero, y quiero contarle a toda la comunidad que sos parte de la Fundación Banzacor, que sos parte importante de nuestro nexo también, con muchos protagonistas que hicieron posible que hoy se plasme esto tan importante como decís que es el primer banco de sangre animal para darle una seguridad en la salud de nuestros animales y también virgen para la investigación. Yo como docente de la facultad hace más de 35 años, te puedo decir que la investigación es algo fundamental. Y hoy estar acá y recibir el apoyo de nuestro rector, recibir el apoyo de gente muy involucrada, como el Intendente, como Kuki, que en realidad ama a los animales, pero lo plasmó en hacer posible esa conexión, ese convenio, el doctor Hugo Kuki Calvano, y a todos los que apoyaron, a los empresarios, a quien puso un granito de arena para... Que nos compraba números en la costanera la gente. Que nos compraba números en la costanera y otras provincias que mandaban por mercado pago para poder ayudar. Así que esto es realmente el esfuerzo de muchas personas y hoy es un día de fiesta y justo en el Día Mundial de los Animales. Así que cobra y un día hermoso que nos regaló realmente la naturaleza. Muy feliz, muy feliz realmente de poder cumplir este sueño y obviamente que vamos por más. Vamos por más. Van Zacor, recordamos a la gente que puede conocer a través de las redes sociales todo lo que realiza, que nace como la fundación del Banco de Sangre Central de la provincia de Corrientes, pero que tiene múltiples actividades como esta y que además tiene un programa de tele donde la gente puede seguirnos y conocer a través de los vivos de Van Zacor todo lo que se realiza, inclusive compartir ideas para que Van Zacor pueda llevarlas adelante. Es así, es una fundación que crece a pasos agigantados, que tiene muchísimo apoyo, gracias a Dios, que tiene, como decís, historias que conectan los jueves, que es un vivo que dirige nuestro periodista Sebastián Sommer los jueves de 21 a 22 horas y después del programa Sangre Solidaria que estamos todos ahí, nos ayudamos y la verdad que cada vez es más visto. Agradezco también a toda la comunidad por eso y a Canal 13 que va los domingos por 13 Max de 17, 30, 18 horas. Muy bien, todo aquel que se quiera sumar lo puede hacer a través de las redes y como siempre donando sangre en el Banco de Sangres, de lo más importante y uno de los objetivos que tiene la fundación. Caro, felicitaciones, gracias, te quiero y gracias por lo que haces por nuestra comunidad. Gracias a vos, quiero terminar con eso. Gracias a vos por tanto que haces por la comunidad. Un hecho histórico para la Argentina, para Corrientes, para la Universidad Nacional del Nordeste y la Facultad de Ciencias Veterinarias. El rector Omar Larrosa estuvo acompañando el proceso, la realización y hoy la inauguración de este Banco de Sangre Animal. Rector, felicitaciones por el trabajo, por el equipo y por supuesto por todo lo que viene de aquí en adelante de la mano de la Facultad. Bueno, también extensiva y principalmente a la decana, la doctora Fabiana Cipollini y a la directora del Banco de Sangres, Carolina Romí, que fueron los impulsores de este proyecto. Cuando empezamos a conversar esto, nos pusimos a trabajar y verdaderamente todo el equipo que hicieron desde las revisiones, los protocolos, la adecuación de la logística, las consultas a nivel internacional y cuando decidimos los formatos, verdaderamente nos encontramos con una sorpresa que somos pioneros. Así que para nosotros, para la universidad, también dando respuesta a un objetivo que tenemos que es la vinculación con las políticas públicas y fundamentalmente con los gobiernos territoriales, en este caso el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes y también de la municipalidad. Así que un círculo virtuoso que también incluye a los empresarios porque en definitiva este es un proyecto muy inclusivo que va a ser ni más ni menos la sociedad la que va a usufructuar todo esto. Así que verdaderamente para nosotros un gran orgullo. La universidad pública, mucho se habla hoy de los ingresos de la universidad, del valor de la educación y particularmente cada uno, por supuesto, con una visión que respetamos, pero en mi caso me sucede de que dentro de mi familia el estudio universitario generó una escala social de crecimiento muy importante. Por eso agradecemos el trabajo que ustedes realizan y por supuesto a todos aquellos que apoyan la educación pública. ¿Cuál es su mirada? Bueno, no tenemos duda acerca de la importancia y la relevancia que tiene todo el sistema universitario a lo largo y a lo ancho del país. El ADN que tiene la sociedad con respecto a la universidad, aquella esperanza del abuelo inmigrante, el padre trabajador, mi hijo, el doctor, ¿verdad? Entonces lo lleva como un ADN, por lo tanto va a ser muy difícil que una sociedad se desprenda de este sentido de pertenencia que tiene con respecto a la universidad y en muchos casos como nuestras, las del interior, de que termina siendo la última esperanza como herramienta de progreso social. Así que para nosotros verdaderamente estamos convencidos de esto y lo vamos a demostrar y lo vamos a seguir demostrando que la universidad pública es para el bien de toda la sociedad. Baterías Arcle Desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794-338347. Encontranos en nuestras 5 subursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paisandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle Calidad, experiencia, servicio y mucha energía. Te invito a conocer San Cosme, a solo media hora de Corrientes Capital. ¿Sabías que aquí nacieron el Taita y los hermanos Barrios? ¿O que su iglesia tiene como patronos a dos hermanos de negros médicos? También podés recorrer la casa donde pernoctó Mitre durante la guerra. ¿Querés más? A un conservo en cementerio de 1805. San Cosme, un pueblo con tradición, religión, historia y naturaleza. Dejá que la magia de la Laguna Totora te conquiste. San Cosme, naturalmente encambadora. Gestión, Giovanna Morales Maciel. Para enfrentar posibles incendios, creamos el Comando Operativo de Emergencia. Cinco brigadas forestales y compramos 57 autobombas, 100 camionetas equipadas para primer ataque, drones, teléfonos satelitales, un vehículo de comando operativo y equipamiento para el personal. Pero nada de eso alcanza si no somos responsables en el manejo del fuego. Corriente somos todos, cuidémosla entre todos. Gobierno Provincial. Primer Banco de Sangre Animal Público de la Argentina en el marco de la Universidad Nacional del Nordeste dentro del Hospital Escuela de Estudio que tiene la Facultad de Veterinaria. La decana Fabiana Cipollini estuvo a cargo del equipo que llevó adelante este proyecto junto con Banzacor. Decana, felicitaciones y gracias por la tarea realizada. Bueno, muchísimas gracias. En realidad este es un logro que se dio gracias al trabajo en conjunto. Si no hubiese sido ese trabajo en conjunto, tanto de la Fundación Banzacor, del Banco de Sangre, de la Facultad, de tanto los técnicos como todo el personal que colaboró y se puso el proyecto al hombro, realmente hoy no estaríamos en el lugar donde estamos muy contentos, muy orgullosos inaugurando este Banco de Sangre. Un Banco de Sangre con un servicio por un lado hacia la comunidad y de la comunidad de los animales y el otro la parte educativa también, muy importante para seguir ayudando a los animales. Más o menos, ¿cuáles van a ser los servicios más importantes? En realidad el Hospital Escuela Veterinario, que tiene dos áreas, el área de pequeños animales donde va a funcionar el Banco de Sangre y ahora en este momento estamos en el área de grandes animales, prestan distintos servicios de atención, de cirugía. Lo que se agregó fue el Banco de Sangre Animal al Hospital de Pequeños Animales, donde se va a iniciar con el tema de caninos, específicamente vamos a empezar a tomar muestras en los perros y a partir de allí esa muestra se va a procesar para poder asegurar realmente que la sangre que ofrezcamos sea una sangre segura, ¿no es cierto? El factor, cuando decimos que hacemos una transfusión y a veces pedimos un factor de sangre particular en el caso de los humanos, ¿también se dan los animales? Claro, o sea, perdón, yo me referí específicamente a las enfermedades transmisibles, pero también tiene que ver el factor, ¿no es cierto? Poder identificar el factor y saber qué dador, qué factor tiene para poder de esa manera ofrecer. Unas de ocho tipos de sangre distintas, ¿no? Exactamente, así es. Así que, bueno, poder empezar a tener ese grupo de dadores y poder de esa manera empezar a ofrecer ese servicio, ¿no es cierto? Durante la inauguración del Banco de Sangre Animal, el primero público de la Argentina, en varias oportunidades se habló de este trabajo en conjunto, desde la Fundación Banzacor, la Universidad, la Facultad y el Municipio. Y justamente, decía Carolina Aromi, la ayuda particular que realizó Hugo Kuki Calvano, también como gestor de este trabajo en conjunto. Kuki, gracias por acompañarnos, gracias por estar y ser parte de esta actividad tan importante para la comunidad y para la educación también. Así es, la verdad que muy contentos de poder estar hoy concretando este sueño que, bueno, empezó en Carolina, habló con Fabiana, después fueron encontrando más gente que se comprometía con ese sueño y que lo pudo hacer realidad, entre todos lo pudimos hacer realidad, también a los miles de vecinos que compraron una rifa, que compartieron el flyer, todos hicieron, entre todos se pudo lograr concretar esto, que hoy por hoy es un paso adelante, como dice el Intendente, una joya para la ciudad porque brinda un servicio más a los vecinos. Yo, sabe la gente que te conozco de cerquita, que tenemos una familia perruna también, pero siempre tu bandera en parte de la gestión pública es el bienestar animal e incluso recién desde la gestión con Eduardo y dentro del área del cual sos parte existe una Secretaría de Bienestar Animal que antes no había en la municipalidad. Sí, lo creamos en la gestión de Eduardo Tazano, la Dirección General de Bienestar Animal y Promoción de Derechos de Animales y trabajamos todo tipo de animales, el bienestar animal, el bienestar y tenencia del animal doméstico, perro, gato, pasando por caballos, siguiendo por fauna silvestre. De hecho, acá en la Facultad Veterinaria tenemos tropa de monos. Nosotros acá con la Facultad y con el Grupo Cuarajé de Estudiantes trabajamos pasa fauna para que los monos no se trasladen por caballos y se trasladen de una forma segura entre sus árboles a los espacios donde van a comer, como el Parque Mitre acá en la zona. O sea, trabajamos todo el bienestar de los animales domésticos y silvestres y entendemos que el hombre es parte de una comunidad, es parte de un ecosistema y debe respetar dentro de ese ecosistema, no debe ni dañar ni perjudicar al otro porque todos debemos convivir y nosotros somos, si nos rascamos un poquito para atrás, el ser humano es el que ha invadido, ha intrusado el hábitat natural de estos animales. Entonces, bueno, con Eduardo entendimos que era importante que en la ciudad también se trabaje en esto, que hace al bienestar de la comunidad y bueno, le dimos un pulso, creamos esta área y por hoy estamos trabajando desde prevención y concientización en jardincitos, en jardines, centro de salud infantil, hasta el proyecto de eliminación de la atracción a sangre con un plan de reconversión para carreros, por ejemplo. Pasando por todo esto en lo que colaboramos y apoyamos. Gracias, felicitaciones también por ser parte de esto, gracias. Gracias a vos. Gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones.